Hola muchachos, soy Razor Beck. Hoy vamos con el capítulo 2.4 de Siempre de los Vikingos que se llama Por la Playa. Hacemos el invasor. Comenzamos con una fortaleza cerca del mar, pero sabían que llegábamos. Oh oh, acá tenemos que enfrentar a los samuráis. ¡Suscríbete! 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 ¡Preparad las armas! ¡Al portón! ¡Bienvenidos a todos! Ok. Lo único que había que hacer era atravesarlo. ¡Hijos de Tyr! ¡Todos al portón! ¡Cargad! ¡Vamos allá! Cuando el portón se movió, los planes cambiaron. ¡Vamos allá! ¡Bienvenidos a todos! ¡Arribes! ¡Gracias! ¡Quémate! Están fuertes los samuráis, ¿no? ¡Vaya locura! ¡Vaya locura! ¡Galfius! ¡Aquí! ¡Sube! ¡Guíanos! Ok, nos improvisamos Spiderman Ah, X y Epe esquivar, ok Debo abrir el portón Abre el portón de la fortaleza Tengo que abrir el portón Oh Oh No se preocupen, ahí está y está llego Mmm, oh oh ¡Y arriba, escuripeta! ¡Los hijos a partir mueren ahí abajo! ¡Auch! ¡Ay, en las pelotas! Quiero ver si quedó por acá Las máquinas de guerra samurai hacían que las nuestras parecieran jóvenes Durante su éxodo habían aprendido mucho y de mucha gente De otra forma no supondrían tal amenaza Tengo que abrir el portón Abramos este portón ¡Auch! 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 Es el Kensei ¡Oh no! Un Orochi ¡Gracias! Veamos primero que hay por acá. Ah, estos enanos. ¡Gracias! Tenemos esta habilidad que no... Que esa sea mejor de la que tenía de antes. La fortaleza marina de los samuráis custodiaba uno de los pocos lugares del Mayer en el que podía atracar una flota. Y era un lugar muy... La cadena servirá. Lo único que quedaba por hacer era repelerlos. ¡No! ¡No! Lo cágate con mi gente No lo ch Lo cágate con mi gente 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 El comandante de la fortaleza era Fujikyo Un campeón samurái cuyo nombre había atravesado el mar Hasta los vikingos conocían su leyenda El invasor se enfrentaría a él El invasor se enfrentaría a él El villanfar, la torta de l la El invasor se enfrentaría a él El invasor se enfrentaría a él ¿Vas dices peces? ¿Qué te llamas? ¿Alguien se enfrentará a él? ¡Gracias! ¡Va veniendo mi arma! ¡Oh! ¡Oh, finalmente! Ese día recortamos la fuerza de la furia vikinga. Lo llamarían el gran saqueo. Y había comenzado. Ese fue el final del capítulo 2.4. Gracias por la invitación muchachos, nos vemos en el próximo video. ¡Saludos a todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!